Bueno, lo que dice es que, o sea, hay dos tipos como de comparaciones o de evaluaciones, ¿no? Una es dentro de un solo modelo, que fue lo que vimos con Esmeralda cuando se probaban como diferentes tipos de preprocesamiento, diferentes funciones en el preprocesamiento, pero nos manteníamos en un solo modelo. Y esta evaluación a la que se refiere este capítulo es más bien entre diferentes modelos, ¿no? Y esa, pues, es Within Model o Between Model. Y, ok, y dice que, o sea, que, pues, para cada uno de los modelos con nuestros remuestreos, esperen, creo que ya, ya, ok. Para cada modelo con nuestros remuestreos vamos a tener, pues, diferentes estadísticos, ¿no? Y en los que nos vamos a querer fijar para así poder comparar los modelos. Ok, entonces, lo, o sea, lo primero que tenemos que hacer es crear Workflow Sets, en donde vamos a tener todos nuestros modelos juntos. Entonces, el ejemplo que ponen acá es, bueno, ok, tenemos, o sea, los datos de las casas, les hacemos la transformación a los 10 del precio, que eso, ajá, es algo como lo que hacemos siempre, y luego se hace el split en los dos sets de entrenamiento y el de test. Y luego acá, o sea, lo que se hace es primero se genera, digamos, una receta básica, en donde se pone, pues, la fórmula que se va, la fórmula del modelo que se va a ajustar y se hacen estos, estas modificaciones. Entonces, a esta variable igual se le hace transformación en log 10, con el step other ponemos un umbral para que los valores que se repiten menos de eso caigan en una categoría como genérica que se llame otros, y luego este de dummy, en el que las variables nominales se cambian a variables, este, booleanas, ¿no? Ok, esa digamos que va a ser la receta básica, y luego con la, esa receta se crean otros dos modelos, en el que uno de ellos se hace una, como se genera otra columna para, para interacción de, de, de las variables, y en otra se añaden columnas para natural splines. Esto no sé, no sé muy bien qué, o sea, ¿qué significa? ¿En qué difiere que uno de tus modelos tenga natural splines o no? ¿Alguno de ustedes sabe? Eso no es como que, espera, de la forma que uno entendría es de que ese modelo sería muy, muy flexible, porque permites que haga como, como que interpole entre los valores de, para esos, para esos variables, con la latitud y la longitud de hasta 50 grados, pero es que, no sé, es mejor, tú tienes una buena idea, que no estoy segura. No mucho, pero, bueno, vi que, si recuerdan en el libro anterior, en capítulos anteriores, como que exploraron las variables y veías como se, o sea, como cuál era la relación entre las variables, y si era como, o sea, si podría ser lineal o, o podría ser. ¿O podría ser lineal y así? Ajá, exactamente. Entonces, si tú ves que, sí, que la relación no es como tan lineal, le puedes dar un poco de, de, de flexibilidad, como dice Roberto. Ok. Y ahí modifica. Ajá, ajá, y ahí, según yo, ahí, este, está como modificando sobre las variables, este, sí. Ok. Ah, miren, igual acá. Sí, así, ajá, como, 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 como dijiste, Esmeraldo, o sea, sí, es de la relación entre las variables, y si es interpolación polinomial y ya luego, se lo pongo en el chat por sí. Bueno, ahorita que encuentro el chat. Ah, sí, dice que la función crea nuevas columnas que son como una expansión de, de la variable, pero usando, eh, splines. Entonces, sí crea nuevas columnas, como sería tipo un mutate, supongo. Ok, sí, y esta la crea, eh, ajá, ok, esta para natural splines y esta para la interacción con esta misma variable que ya habíamos puesto en el, en el, en la fórmula a ajustar, pero solamente con los que empiecen con esto, ¿no? Que, o sea, no sé por qué sería como interesante ver la, la interacción con, con eso, pero, pero bueno. Ok, el chiste es que tienes, o sea, hasta aquí tenemos tres modelos lineales, ¿no? Y entonces, o sea, ya cada uno está, eh, definido así, o sea, a partir, bueno, la, la receta básica y los otros agregándole, eh, algunas, pues eso, agregándole esas columnas. Entonces, ya se integran en una lista. Y luego se genera el workflow set a partir de esa lista. Y ya se dice que, eh, o sea, aquí al momento de, 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 de definir el workflow set, se, se le pone que va a ser una regresión lineal, ¿no? Y bueno, ya este, nuestro, nuestro workflow set, pues ya tiene las, la información de los tres modelos. Y estas otras dos, eh, columnas, que una es para, para opciones del, 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 del remuestreo, del resampling, y otra para los resultados. Eh, y. Y, con la función workflow map es con la que ya se ejecuta ahora, sí, el remuestreo, nada más que necesitamos, eh, variables que, que también de las cuales habíamos hablado en el capítulo anterior. Que es esta para, para, eh, el cross-validation, eh, las, las particiones para, para el cross-validation. Y, eh, esta otra, otra, eh, variable de, de control, en donde le decimos que vamos a querer que se guarden las predicciones y que se guarden los workflows. Y, entonces, sí, ahora sí, se ejecuta, eh, workflow map con la opción, eh, feed resamples y, y estas, y estas otras opciones. Y aquí se le, se le, se le pasan, eh, esas dos, la variable de control y la variable para el, para, para los faults. Y, entonces, ahora sí, después de que se, eh, eh, generan, o sea, las, las, de que se ajustan, eh, en los tres modelos diferentes con, con los remuestreos, ahora sí, ya, eh, se ven las, las columnas, tanto de option como de results llenas. Entonces, aquí, pues, la, la de option, podemos ver que, eh, así, en la primera, en la primera fila de, de, de la de option, venía, eh, control y, ¿qué otra? Y, ah, y, creo que resamples. Y, entonces, ya, si vemos, eh, el objeto control, pues, nada más, o sea, dice lo mismo que, que, que le habíamos pasado con, eh, con esta, con esta, con esta variable de control resample, ¿no? Entonces, pues, nada más lo llena, así como, es como, el mismo, el mismo mecanismo de, de acción que hemos visto como, en, 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 las recetas y en todo, ¿no? O sea, genera, eh, los, los tibus con algunas columnas vacías, que después llena, ya que se ejecuta otra función. Ok. Y, luego, está, esta función, en donde podemos ver las métricas asociadas a nuestros ajustes con el, con el remuestreo. Y, entonces, ya, eh, por ejemplo, podemos ver, eh, y utilizar filter si queremos solamente, eh, ver una sola, una sola métrica. Que, por ejemplo, aquí, no sé, que tantas métricas, eh, colecte, lo podríamos, lo podríamos ver, porque, eh, porque acá estamos, pues, nada más filtrando para, para esa de, eh, la del R cuadrada, pero, no sé si... Ah, al parecer, solamente, es el R cuadrada, no. El R cuadrada debe de ser R escuerno, y este es el error... Bueno, esa otra Que ya se me olvidó La desviación Estándar Del error promedio O algo así Entonces pues ya podemos Concentrarnos solamente en una Sola métrica Si queremos nada más Ver esa Ok, entonces Ok Y entonces Digamos que para agregar Otro modelo A esta misma Comparación Se usa uno de Random Forest Que también habíamos visto como en uno De los capítulos anteriores Entonces acá Lo generé Otra vez Igual Con el Workflow Se agrega la fórmula Y se agrega El modelo Así para Para generar La receta Y Se pone también Esto de Feature Samples Con los mismos Con las mismas opciones Que habíamos Que habíamos visto Antes Y luego Se agrega Este modelo A nuestra A nuestra A nuestro Workflow Set Oigan Pero aquí Este Este Feature Samples Se genera Bueno O sea Se ejecuta Aquí ¿Por qué? Eso no me había dado cuenta Porque acá ya lo habíamos O sea Ya lo habíamos hecho Con Workflow Map ¿Verdad? O sea Si Y entonces Digamos que Que no valdría O sea No sería No sería Este Válido Agregarlo Al Workflow Set Sin haber ejecutado Feature Samples Porque ese no tendría La Las columnas De opciones Y resultados Ya llenas Lo pudimos Haber agregado Desde aquí Bueno Más bien O sea Esta Esta variable Nada más Al momento De generar El El modelo Y después Ejecutar Workflow ¿Cómo? Workflow Este Workflow Map Para todos Otra vez ¿No? Sí ¿Sí verdad? Ok Ajá Sí Ok Ajá Sí Y acá Por eso Por eso Se tiene que hacer Feature Samples Desde acá Ok Entonces ya O sea Lo agregamos Al Workflow Set Como pueden ver acá Pues este también Ya tiene El de Random Forest Ya tiene sus Sus opciones Y Y los resultados Y entonces Ahora sí Podemos ver Los resultados De los cuatro De los cuatro Modelos Y tiene esta función De autoplot Para Para generar La 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 gráfica Digamos que Rápidamente Nada más Con autoplot Le mandamos El El Workflow Set Le decimos Que métrica En este caso Es Ahora sí La r cuadrada Y Y se ponen Los Los Notches Ajá Con esto Ah no Ajá Esto es para ponerle El texto Estos textos Y ya Ok Y entonces Entonces pues aquí Podemos ver que Pues el de Random Forest Tiene mejor R cuadrada Y que los tres Modelos lineares Pues no parecen como Diferir mucho En sus En sus valores De la métrica De r cuadrada Ok Entonces hasta ahí Con los Workflow Set Entonces ok Pues ya Ya tenemos Digamos que ya Ya tenemos la métrica Ahora ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos Comparar Los 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 diferentes Modelos ¿No? Entonces O sea Lo que dice acá Es que Aunque esos tres Modelos O sea No parece que Que se mejora La métrica Del Del R cuadrado Aquí ya me hice bolas Porque en En algunos lados Dice RMS Y en otros RS Pero bueno Dice Dice que Aún así Bueno En el libro Le decía Puede que Que estas Diferencias Vayan más allá Del Del ruido Esperado Y entonces Podrían ser Estadísticamente Significativas Y dice que Esto se puede Deber A que En algunos Remuestreos El desempeño De todos los modelos Puede ser Bajo Y en otro Puede ser Alto Y que Y que A esto Se le Llama Componente De variación Resample To Resample Entonces Que hay que Evaluar La correlación Entre los Remuestreos Entonces Aquí Lo que se Hace Es Otra vez Con Collect Metrics Agarramos Nada más El R Cuadrada De Los Cuatro Modelos Y Luego Se 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 estima La 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 Correlación Entre Las R Cuadradas Que Resultaron En cada uno De los Remuestreos Entonces Luego Lo que dice Es que O sea Que las Correlaciones Entre Los Diferentes Modelos Son Altas Entonces O sea Hay correlación Dentro De los De los Remuestreos Entre Los Modelos Y Se Genera Esta Figura En Donde Tenemos Cada Uno De Los Modelos Y El Estimado Del R Cuadrada Ajá El Estimado Del R Cuadrada Entre Las Entre Los Folds Ok Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve De Ok Ajá Cada Uno De De Estas Ajá Cada Una De Las Líneas Son Los Folds De Nuestro Resampling Y Entonces Dice Que Si El Efecto De Resample To Resample No Fue Real Entonces No Teníamos Ningunas Líneas Paralelas Y Y Aquí Ya O sea Mi Cabeza Ya Se Empieza Como A Complicar Ok O sea A ver Las Líneas Paralelas Significa Que Para Cada O sea El Tener Una Línea Paralela Significa Que Para Cada Uno De Los Modelos En Un Solo Fold El Estimado Del R Cuadrada Es Bastante Parecido Entre Los Modelos Y Y Luego Dice Ok O sea Podemos Evaluar Con Una Prueba Estadística Si Estas Correlaciones No Son Simplemente Ruido Y Entonces Ahora Ya Me Voy a Pasar Al Acá Ok Ajá Porque Aquí Es Donde Donde Ya Donde Ya Empiezan Los Muchos Problemas Ok O sea Yo No Veo Porque Estas El El Haya Correlación Entre Los Resamples Puede Afectar El Análisis ¿Por qué Podríamos No Esperar Correlación Entre Los Diferentes Modelos Si Para Empezar O sea Son Modelos Lineales Si Si Esperaría Que Tuvieran Las R Yo Supongo Que Si Se Esperaría Que Tuvieran Las R Cuadradas Más O O O O O Más 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 Parecidas Pero Por ejemplo Aquí O sea Esta Línea Morada Digo En la Mayoría Pues El Random Forest Como que Si Aumenta El Estadístico Ajá El R Cuadrado Pero En esta Línea Morada En este Fold Pues Están Como Prácticamente Iguales ¿No? Entonces Dice Ajá O sea Que Esta Es Una Correlación Extra Y ¿Qué Efecto Tiene En Nuestro En Nuestro Análisis? O sea Dice Que No Podemos Ignorar Este Efecto De Resample To Resample To Resample Porque Si No Podríamos Decir Que 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 En Realidad No Hay Diferencia Entre Entre Los Modelos Pero Ahí O sea Ahí La verdad Mi Cabeza Como que No La Entiendo Bien Por qué Es tan Importante Esta Correlación No sé Si ustedes Le entienden Ahí No No Realmente Pero Me Estoy Preguntando Si Será Por La Forma En La Que Se Calcula La Como La Última Métrica O sea Cuando Hace El Autoplot Quizá Como De La Diferencia Entre Entre Que Que Puede Como Afectar Esta Pero En ese gráfico Diana Que tienes ahí Aquel que sigue No este En la Siguiente Sección No es que Por ejemplo Aquí lo que vemos es Para cada uno de los modelos Cuál fue El R Cuadrado En diferentes En cada uno de los diferentes Resamples ¿Cierto? O sea Cada color Es un Fault Diferente Básicamente O sea Para cada uno de esos Es Usar Un Subconjunto Generado Lateralmente Para Hacer El 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 Entrenamiento Del modelo Y luego Probarlo Pero Lo que Yo entiendo De De ese De esa De esa cita Que tenías ahí De Del efecto De resample De que Porque hay líneas En paralelo Pues yo diría que Bueno Es el mismo modelo Pero aplicado A Un Un Subconjunto De Los datos De entrenamiento O sea Que Que En teoría Deberíamos De esperar Si De un modelo Por ejemplo Del básico Lineal Al Random Forest Un incremento Un incremento Para todos Los resamples Deberíamos De Idealmente Ver ese Como ese Cambio Que Por ejemplo Para Para la mayoría Si se ve Si se ve Para la mayoría Del resample Si A menos A excepción De ese De ese Morado Ajá Que Que si no Vemos Esa diferencia Como ese Mejoramiento Pero Para mí Los líneas En paralelo Lo que representan Es de que Sin importar A los datos Que se están usando En el resample Que fueran generados El modelo Está representando Los datos Modelados De la misma Forma O Tiene el mismo Efecto Tiene como Sentido Es como En teoría En teoría El modelo Tiene como Los mismos Componentes Básicamente Sin interacción Con interacción Con los Splines Lo único Que está cambiando Aquí Esos colores Es básicamente El Subconjunto De elementos Que fueron usados Para el entrenamiento Ajá Y luego ¿Cuáles? Los predicciones Ligeramente diferentes Porque los coeficientes De ese modelo Son diferentes De acuerdo al resample O sea Líneas en paralelo Es como Tratemos de pensar Una analogía Que no se haya modelado Por ejemplo Digamos que Tu modelo Es como Un molde No sé si Si entienden Que es molde No sé si le dices Diferente O sea Tienes un molde Y tienes como Una pasta Que quieres cortar Una galleta Por ejemplo Entonces Ese modelo Ese molde Va En teoría Tener la misma Tener la misma Forma Independientemente De qué tipo De masa Para las diferentes Galletas Que tienes Vaya De crear No sé si tiene sentido Puede ser que una masa Sea más Más gruesa O sea Que la galleta Sea más grande O que la galleta Sea muy delgada Pero en realidad Lo que estamos Tratando de representar Es Como la forma O ese molde Que se ven Haciendo el modelo O sea Como ese modelo Representa Los datos No sé si Estoy tratando De empezar Una buena analogía Pero es lo que Es que Sabes Sabes Que Cuando empezaste Ajá O sea Cuando empezaste A hablar De esa O sea De esta De esta línea Recta Y de la Y de la cita Ajá Creo que O sea Creo que esta Correlación O sea Un poco Lo que Lo que Lo que creo Que significa Es que O sea Sí El Random Forest Va a ser Mejor Para modelar Los datos Casi siempre Pero va a haber Algunos subconjuntos O sea O algunos Conjuntos de datos Que van a ser Difíciles Como para todos O sea Para todos los modelos Sin importar Si sea Linear O sin importar Si sea Random Forest Entonces Podemos decir Que casi siempre Es mejor Pero cuidado Porque En algunos casos No va a ser mejor Sí Entonces Por eso es que Hacemos el Resampus Básicamente Porque con el Sample Estamos tratando De aminorar Ese efecto Que Imagina Que tú Haces Un solo Un solo Por ejemplo Tienes un solo Conjunto De entrenamiento Y ¿Qué pasa Si ese Conjunto Te dio Justo Ese Conjunto Esa combinación De observaciones En el que Todos los modelos Básicamente Vean Lo mismo La misma Salidad O sea Tú dices ¿Qué está pasando? No hay diferencia Entre los modelos Pero Haciendo el Resampus Podemos Tratar de ver Diferentes combinaciones O diferentes Sonales Lógicamente Y entonces Bueno En general El Random Forest Va a ser mejor Es el mejor De estos tres De estos cuatro Perdón Sí O sea Va a ser mejor En casi todos los casos Pero no O sea Pero Pero puede que no En algunos ¿No? Sí Ok Ajá Y entonces Por eso Ok Creo que sí Ya lo entendí Y entonces Dice Ok O sea Esto Puede Puede afectar A que creamos Que no hay diferencia Entre los modelos O que sí Hay mucha diferencia Entre los modelos Sin considerar Que va a haber casos En donde En donde realmente No va a haber Pero o sea Eso por el subconjunto De datos Que Que se Que se seleccionó ¿No? Sí porque Ve Ahora estoy pensando Algo más Podría darse el caso En el que Todos los modelos Digamos que Para un Particular de datos Todos los modelos Diferentes Que probemos Tienden a dar Como el mismo resultado O sea El opuesto a esto Pero ¿Qué pasa Si hay una combinación Una de tantas Que Que da Que la diferencia Entre uno Y el otro O sea Incluir la interacción Da Resultados Completamente Distintos Pero Básicamente Ese es Como el caso Entre No sé Entre En este ejemplo Sería uno Entre Entre diez O sea Pero Haciendo el resample Podemos ver Ver esas diferencias O sea ¿Cuál es la La probabilidad De que Este modelo Sea Sea Por Pura casualidad O que en realidad Esa es la señal Que los datos Están Mostrando O sea Que en general Los diferentes Modelos Dan Diferentes Resultados O los diferentes Modelos Dan Resultados Muy similares Ok Al menos Creo que ahora Si lo entiendo yo No sé Si ustedes Lo entienden Así Pero es Como tratar De encontrar Si esa diferencia Es casualidad O si en realidad Hay Alguna diferencia O no Si 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 le Si le Si le Si le caché yo Todo bueno En la analogía Con los moldes Si 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 Creo que yo También Ya Ya también Ya lo entendí O sea Y por eso Y por eso O sea Termina como Este cacho Del capítulo O sea Que dice Que Uno tiene que Definir Un Efecto De De tamaño Como relevante Entonces Dices Ok O sea Si te vas a fijar En el R cuadrado Como estadístico Entonces Que tanta Mejora Vas a Como Aceptar O O Vas a Ajá Que tanta Mejora Vas a Vas a Considerar Como para Para decir Que un modelo Si es mejor Que otro ¿No? Y entonces Dice Ajá Dice Acá O sea Podemos Establecer Que Dos modelos Son Son iguales O son prácticamente Iguales Si Y su R cuadrada Está En el Más Menos Dos Por Ciento ¿No? Y entonces Ahí Ajá Y entonces Ahí Pues uno Puede decir O sea Así Como Como Fácilmente Si nuestros Modelos Si Si mejora O O No Ok Ya Sale Ok Bueno Esa Sería O sea El Practical Effect Size Para Decidir Si los Modelos Son Diferentes Pero Se pueden También Utilizar Otras Otras Este Otras Metodologías Que sería Una Sería Hacer Comparaciones Con Anova Entre Los Modelos Y La otra Sería Ajá Utilizar Métodos Valleseanos Entonces Bueno Esto ya no lo Alcancé A Pasar A Español Pero Si quieren Lo revisamos Digo También La verdad Yo soy muy mala Para todas las Cosas de Estadística Entonces Ajá O sea Como que nada más O sea Entiendo medianamente Para qué sirven Pero ya Así O sea Bien Cómo funcionan Y eso Es algo Que mi cabeza No puede hacer Ok Entonces Bueno Acá O sea Nos Está El Modelo Estadístico Pero El Modelo Lineal Y entonces Con ese Es con el que se hace El análisis De varianza O En la nova Para Comparar Grupos ¿No? Entonces Se establecen Algunos Parámetros Para decir Si Si realmente Hay diferencias O no Entre estos grupos Entonces Ok Dice En este caso Pues podemos utilizar Ese análisis De varianza Para Para ver Las comparaciones Entre los modelos Y El El outcome O como Ajá Sí El outcome Va a ser El El Estadístico R cuadrada De cada uno De nuestros modelos Y Los predictores Van a ser Ajá Los predictores En el modelo Anova Van a ser Nuestros modelos Entonces Dice Ok El El sampling De esta estructura Pues va a ser Esta ¿No? Entonces Acá ya tenemos Y Que es nuestra R cuadrada Y cada uno De los modelos Ok Ajá Y estos son Pues los grupos Que se Que se definen Para Para El Anova Ajá Sí Eso es lo que dice Acá X1 X2 Y X3 Son los indicadores Para los valores Del Del modelo Y Entonces El modelo Específico Ya va a ser Este Donde B0 Es el Es el Estimado Para La media Del R Cuadrada B1 Es el Cambio En La En la Media Del R Cuadrada Cuando Se Añaden Las Interacciones B2 Es Para Los El 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 Modelo Linear Básico Y el Random Forrest Y B3 Es para El Modelo Linear Básico Y el Que tiene Las Interacciones Y las Splines Entonces Ya O sea Se generan Acá Se genera Este El Perdón Se Se Hace El Test Utilizando LM Que es Lo que Utilizaríamos Para Cualquier Modelo De ANOVA O sea Digamos Que Este Es un O sea Es un ANOVA Normal Pues No Tiene Nada Extra En cuanto A Paquetes De R Más Que La Definición De Que Son Nuestros Estimados Nuestros Estimados Y Nuestra Y A Calcular Y Ajá Y Entonces Acá Pues Ya Ahora Si Ya Genera Genera El Test Y Luego Dice Que O sea Que Se Pueden Hacer Tests Pareados Y Entonces La P Que Sale Pues Es Menor A 0.05 Entonces Dice Que Son Estadísticamente Diferentes Pero Ajá Y Entonces Ajá Son Estadísticamente Diferentes Y Entonces O sea Parece Parece Que sí Que Añadir El Término Ajá Que Añadir Los Los Splines Si Tienen Un Efecto De Mejora En La R Cuadrada A pesar De Que De Que No No Parecía Que Lo Hubiera Pero La Diferencia Se Estima En El 0.91 Por Ciento Y Entonces O sea Si Tomamos Esa Regla Del 2 Por Ciento Pues No Consideraríamos Que Esos Términos Fueran Realmente Realmente Diferentes Ah Bueno Ahí habla De Los P Values Esto O sea No sé No sé Si Ustedes Lo Hayan Visto Como En La Práctica O sea Si me Pareció Como Como O sea No sé Si Too Much Pero O sea Ya Una Forma Muy Formal De De Evaluar Las Diferencias Entre Los Modelos No O sea Creo Que Usualmente Es Solo Como Ah Sí O sea Escógete Una Métrica Y El Que Salga Mejor En Esa En La Métrica Que Te Interesa Y Pues Ya Ese Es Como El Mejor Pero Acá O sea Ver Realmente Las Diferencias Y Si Agregar O sea Esta Parte De De Los Splines O sea Si Si La Mejora Es Estadísticamente Significativa Pues O sea Está O sea Está Está Muy Interesante Porque Pues Creo Que O sea Normalmente Nos quedaríamos Como Con esta Gráfica Y solo Decir Ah No Son Iguales Ok Ya Gracias No 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 Decir Que Si Bueno Si Yo creo Que Si Porque Vi Algunos Como Varios Vídeos Para Escribir Mi Código Y Yo Creo Que No No Vi A Ninguno Que Hiciera Realmente Estas Pruebas Pero Está Está Bueno Está Bueno Pero Me Pregunto Si A Medida Que Incrementas El El Resampling Vas a Necesitar Menos Por ejemplo Probar Que son Diferentes Significativamente Diferentes Ahí No 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 De High Bias O Low Bias Y Y Dice Que O sea Que Prefieren Se Prefieren Puds De Más De Diez Porque Eh Como Era Que Que El Ruido Lo Puedes Lo Puedes Como Como Reducir Ajá No Algo Algo Así Releí Hace Ratito No 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 Acuerdo Bien Pero Pero Si O sea Si Supongo Que Que Será Si Si Añades Más Puds Y También Tendrá Que ver Con El Tamaño De Tus Puds De O sea Si Tienes Más Datos Puede Que Ya No Sean Estadísticamente Significativos Porque Los Puds Se Parezcan Más Y No Tengo Ni la Menor Idea La verdad No No Está Bueno Sí 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 Eh Ok Ok Y ya O sea Y después De hacer Las comparaciones Con Con ANOVA O sea Para hacer La Hipótesis Testing De que Los Modelos Son Diferentes En cuanto A Los valores De R Cuadrada Que logran Pues dice Que también Se pueden Se pueden Utilizar Métodos Vallecianos ¿No? Entonces Dice Que Ok O sea El modelo Es más Complejo Que Que El método ANOVA Pero que La Interpretación Es más Simple Entonces Dice Ok En el ANOVA Los residuales Que es el último Término Se asume Que son Independientes Y que tienen Una distribución Gaussiana Y una Desviación Estándar Constante Eh Déjenme Contestar Porque Ah no Ya se cayó Es raro Porque mi mamá Todavía tiene Teléfono De la casa Y nadie Marca Pero Solo de repente Como que Para hacer Encuestas O cosas así Ok Y entonces Ajá Dice que O sea El modelo Lineal Valleciano Usa Otras Otras Suposiciones Suposiciones Extras Sobre los Parámetros Del modelo Que se va A ajustar ¿No? Y entonces Los Prior Significa Ajá En este caso Los Prior Dice Que Nuestros Residuales Van a ser Positivos Y con valores Entre 0 Y Menor Menor A 3 O 4 Los parámetros De la regresión Van a tener Una Distribución White Con Desviación Estándar De 10 Y Dice Que permite Que Que los Datos Tengan Más Influencia Durante La Estimación De Los Parámetros Bueno Y aquí Hace así O sea Todo El Desarrollo O sea Toda La explicación Del modelo Que La verdad Mucho Y luego Ya lo Ejecuta Con El paquete Tidy Posterior Posterior Y con Con esta función PerfMod Y lo que dice Es O sea Lo que Lo que habla De esta función Es que Si le mandas A esta función Workflow Sets Entonces Crea modelos Anova Para Para Comparar Entre los Modelos Si tienes Un solo Modelo Que usa Resampling Entonces Hace Comparaciones Dentro Del modelo Y Que También Puede Este Ajá Puede 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 Tomar Un Data Data Frame Con Las columnas Que salen De Resample Y Entonces Ya O sea Como que Esta función Te determina El El Modelo Vallesiano Apropiado Para Para Lo que sea Que Que le Mandes Y Dice Ok Para este Ejemplo Va a Tener Cuatro Sets De De Los Estadísticos R Cuadrada Asociado Con Con Los Workflows Y Usa Este O sea Aquí La verdad Ya Esto Ya Me Parece Como Muy Complicado Pero El chiste Es Es Que Hace Medianamente Lo Mismo O sea También Sirve Para Comparar Para Comparar Los 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 Modelos Y Dice Ajá Que Lo bueno Es Que Tienes O sea Que Ya Tienes Las Distribuciones Las Distribuciones Posterior Y Que Luego Eh Ay Esperen ¿Dónde Lo Había Leído? O sea Que Ya Con Eso O sea Es Más Fácil Estimar Las Diferencias Porque Ya Tienes La Distribución Completa Y Entonces Es Ok O sea Estas Distribuciones Especialmente Para Los Para Los Este Para Los Modelos Lineales Pues Es Sobre La Porque Ya Habíamos Dicho No Tiene Tanta Diferencia El Random Forest Pues Si O sea Parece La Distribución De Su R Cuadrada Si Parece Mejorar Y Entonces Pues También Al momento De Hacer El Autoplot Pues Es Como Prácticamente La Misma Gráfica Que Habíamos Generado Al Principio Pero Esta Se Genera A Partir De Las Distribuciones Del R Cuadrada Posteriores Que Que Se Obtuvo Del Modelo ¿No? Del Modelo Bayesian Y Así Ajá Esto Dice Que O sea Ajá Que 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 Puedes O sea Que Una Vez Que Ya Calculaste Todas Las Distribuciones Entonces Puedes Tener Igual Es Fácil Calcular Las Distribuciones Posterior De Las Métricas Cuando Haces Combinaciones De Parámetros Y Entonces Acá Así Contrasta Estos Estos Dos Modelos El De Splines Y El Básico Para Sacar La Distribución Posterior Y Entonces Dice Ok El centro De la Distribución Es Más Grande Que Cero Por Lo Que El El Modelo Con Splines Usualmente Tiene Valores Más Grandes Que El El Básico Valores De R Cuadrado Más Grandes Pero También Se Sobrelapa Con Cero Entonces O sea Son Un poco Es Un poco Mejor Pero Son Muy Parecidos Y Y Ya Bueno Y esto Ya la verdad Estaba muy Estaba muy Complicado Aquí ya Aquí ya No estaba Entendiendo Nada La verdad Pero Si Quiero Si Quiero Después Les Puedo O sea Si Quiero La próxima Semana Podemos Ver Otra Vez Esto Del Modelo Valleciano La verdad A mí Yo es Lo último No Porque Es Lo último Ay mira Acá Acá Viene Esto De Cómo Cómo Afecta El El Resample A las Comparaciones Valencianas Dice Ok Más Resamples Tienes Mejor Precisión Para Estimar Y Quieres Hacer Algo Bastante Más Complicado Utilizas Los Métodos Vallecianos Para Compararlos Tienes 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 Tienes